Ya lo sabían, tras finalizar la temporada 2023 en las Grandes Ligas, ya todo está listo para la selección del ganador del premio Luis Aparicio, que se otorga cada temporada al pelotero venezolano con mejor actuación en la Gran Carpa. Sin duda alguna, Ronald Acuña tiene los méritos suficientes para llevarse ese galardón, pero podría ocurrir algo bastante curioso e inédito, que tres venezolanos se llevaran ese galardón. Es que Luis Arraíz también hizo lo suficiente como para ganárselo, y lo que hizo Miguel Cabrera también es digno de poder ser considerado para entregarle esa hermosa estatuilla de nuestro Luis Aparicio Montier. Vamos a analizar la actuación de estos tres extraordinarios jugadores venezolanos. Por ejemplo, Ronald Acuña finalizó la campaña 2023 con números que nadie en la historia pudo acumular de manera conjunta. Y estas son las cifras que vamos a mencionar de el de la sabana. Más de 40 monrones, Acuña finalizó con 41. 145 carreras o más, Ronald Acuña terminó como el líder de la Liga Nacional con 149 veces que pisó el plato. 70 o más bases robadas. Ronald Acuña terminó con 73 para ser el venezolano con más bases robadas en una temporada. E igualmente el jugador de la franquicia de los Bravos con más estafada desde 1900. Si a eso le agregamos 215 o más hits, Ronald Acuña terminó con 217. Más de 100 carreras empujadas. El jardinero derecho de los Bravos de Atlanta terminó con 106 remolques y con un promedio superior a los 335. Ronald Acuña finalizó con 337 de averaje. Y no le vamos a hablar de los números de las estadísticas modernas o de la sabermetría para no fastidiar. Ahora vamos con Luis Arrae. Luis Arrae se convirtió en el primer pelotero en las Grandes Ligas en más de 145 años de historia. El ser campeón bate en la Liga Americana y la Liga Nacional en temporada consecutiva. Lo hizo el año pasado con los mellizos en Minnesota. Y esta campaña con los Marlins de Miami finalizó con 354 de averaje, producto de 203 imparables en 574 turnos. DJ Demegio ya había logrado ser el primer bateador en las Grandes Ligas en ganar títulos de bateo en ambos circuitos. Cuando en 2016 lo hizo con los Raposos de Colorado y en 2020 con los Yankees de Nueva York. Pero por primera vez Luis Arrae logró hacerlo en años consecutivos. Y ahora vamos a hablar del papá de los helados, del tigre mayor de Miguel Cabrera. Aún cuando muchos pensaban que Miguel Cabrera debía retirarse y no debió haber jugado la temporada 2023 en las mayores. Porque estaba dando lástima. Y bueno, tenían hasta en cierta forma razón. Porque apenas estaba bateando 175 de promedio en el primer mes de acción. Miguel Cabrera finalizó con un modesto pero muy contundente 257 de averaje, producto de 86 impensables hits disparados en 2023. Igualmente esos cuatro cuadrangulares lo llevaron a una cifra mejor porque terminó con 511 igualado con Mel Arts. Pero los números vitalicios de Miguel Cabrera en conjunto son únicos. Es el único con más de 3.174. Más de 500 cuadrangulares. Los 511 que ya mencionamos. Más de 600 dobletes. 627 biangulares. Más de 1.800 carreras empujadas. Miguel terminó con 1.881 empujadas. Más de 300 de promedio al bate. Su averaje al final de su carrera fue de 306. Si a eso le sumamos cuatro títulos de bateo. Dos MVP de manera consecutiva. Una triple corona. Un anillo de serie mundial. Siete bates de plata. Y 12 juegos de estrellas. Tenemos que hacer la mención de Miguel Cabrera para el premio Luis Aparicio. Porque independientemente de que ya se ha otorgado en algunas oportunidades a dos peloteros. Y que los dos ideales serían Ronald Acuña y Luis Arrae. No está de más pensar en que a Miguel Cabrera también se le honre con el premio Luis Aparicio. Porque sería un verdadero honor tener a esos tres grandes peloteros venezolanos reunidos en el estadio Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo. Cuando el 18 de noviembre se esté entregando ese importante premio. Que Dios nos bendiga.